Marcas y medios al aire es Mercadotecnia, empresas, publicidad, medios de comunicación, invitados, marcas, sociedad, consumidores, clientes, innovación, espacio de expresión, ideas, experiencias, estrategias, empresarios, promociones, posicionamiento, comercialización, diversión, habilidades, detrás de él. Conocer día a día la labor de nuestros invitados. Marcas y medios al aire, segunda temporada en TV. Conduce Ariadne Salomón. Este programa surge para que diversas marcas, empresas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaron para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué trata el programa? De invitar a diferentes representantes para que nos expongan cómo se está llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el conocer detrás de el día a día la labor de cada uno de los invitados. Para escuchar programas pasados. YouTube, Marcas y medios al aire. Facebook, Marcas y medios al aire. O visita página de la Universidad de la Comunicación. Hola, bienvenidos al programa Marcas y medios al aire. Me da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Nos encontramos en nuestra sede, la Universidad de la Comunicación, ubicada en la calle Zacatecas 120, Colonia Roma. Y me da muchísimo gusto contar con la presencia en el programa de Marco Markovich. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Es una plática relajada, Marco. Entonces, me encantaría conocer toda tu trayectoria profesional. Entonces, vamos a empezar con unas preguntas para que conozca más la gente. Entonces, me gustaría que le dijeras a la gente cuáles son tus hobbies, qué es lo que te gusta hacer. Independientemente de a lo que te dedicas, que vamos a hablar de fotografía, cuál es tu comida favorita. Conozca un poquito más de Marco. Ok, me gusta andar en moto, me gusta salir a caminar, me gusta ir al cine, platicar con la gente. Por ahí va lo que me gusta. Oye, Marco, ¿qué te apasiona? Yo sé que la fotografía, porque te has dedicado a la fotografía, pero te vamos a hablar de eso. ¿Qué más te apasiona? Ahora me estás comentando que andas en moto, ¿no? Sí. Supongo que te encanta. Sí, es muy intenso y me gusta y me apasiona, pero creo que no es comparable con la foto. O sea, todo lo que tenga que ver con la creatividad me apasiona. Eso, en diferentes rubros, el diseño, este, el cine, eso me apasiona. Oye, Marco, este, ¿a quién admiras y por qué? No sé, ahorita se me ocurre pensar como en escritores. O sea, se me hace increíble, este, como la parte más sencilla del arte que podría ser, este, la palabra escrita. No sencilla, al contrario, es como la más compleja con el medio más sencillo, ¿no? Todos sabemos escribir y pocos pueden escribir una poesía, un libro, una novela, ¿no? Y hacer algo increíble con lo que todo el mundo sabe hacer. Eso me parece increíble. O sea, pienso como en escritores, este, y sí, me parece increíble como el nivel de concentración, de desarrollar algo tan complejo a través de algo, de un medio tan simple. Oye, este, ¿qué país te gusta y por qué? Este, México. O sea, ¿eres mexicano? Sí, soy mexicano, me encanta México, me encanta la diversidad de México, la comida, este, las playas, la sierra, la ciudad de México. Ajá. Este, me encanta México. Oye, Marco, ¿qué imagen, ahora estamos en un traves lleno al tema de fotografía, qué imagen te impacta? Uf, muchísimas más en México. Ajá. O sea, me impacta, ayer en un camellón había un niño jugando, aquí era un perrito, y estaba como excavando y aventaba tierra entre sus piernas, y atrás había un hoyo porque algo se había caído. Entonces, ¿sabes? Fue como una imagen justo de ayer que me quedó muy, muy grabado, como, pues sí, eran niños que no eran de ese lugar, ¿no? Eran como hijos de unos empleos que estaban reparando eso, y en medio de la tragedia ellos estaban haciendo unos perritos. Este, es una imagen que ayer se me quedó muy grabada, este, y así creo que en México te encuentras ese tipo de imágenes todos los días, ¿no? O sea, esas y miles más de todos los, de cualquier registro de imagen que te puedas imaginar, este, en la Ciudad de México es una locura. ¿Qué imagen, ahorita que me estás comentando que te pasó ayer, qué imagen te ha impactado en cuanto a, te parte el corazón? Por ejemplo, a mí, los ancianos, o sea, yo veo a un anciano y de verdad es una imagen que me impacta muchísimo por el tema de, no, o sea, los veo en la calle pidiendo dinero o algo así, y pues me impacta muchísimo. Entonces, ¿a ti qué imagen te impacta? Este, las personas que no pueden valerse por sí mismas. Este, y más porque generalmente se ven las ganas de que sí tienen ganas de hacer las cosas, ¿no? O sea, este, parece muy triste y muy complejo el hecho de, este, pues sí, de querer y estar limitado para no poder. Ajá. Este, pero admiro mucho al mismo tiempo como todas las capacidades periféricas que desarrollan como para cubrir, este, ciertas deficiencias, ciertas cosas. Este, y pues sí, es como un doble valor, o sea, me, me impacta mucho, este, pero por otro lado me causa mucha admiración. O sea, parte del impacto es la admiración que, que me causan esas personas. Oye, Marco, este, me gustaría que nos platicaras, iniciaste tu carrera de fotografía, como fotógrafo, perdón, a los 19 años, cuéntanos. Este. Me gustaría que nos contaras como esa parte, ¿no? El por qué, por qué te llamó la atención, o cómo iniciaste tan, tan joven. Este, sí, porque yo estaba desesperado, o sea, desde el que tenía 14, 15 años, decía, o sea, odio la escuela, este. ¿Estudiaste algo? Sí, sí, estudié fotos y estudié mercadotecnia. Ok. Pero mientras eso pasaba, este, o sea, se me hacía increíble que tuviera que estar sentado en un salón de clases y yo tenía como ganas de, de hacer algo, ¿no? De escuchar personas, ¿no? Entonces, este, quería, quería hacer películas, siempre me gustó el cine. Ok. Este, pero imposible hacer una película a los 14 años, ¿no? Aparte, o sea, sin dinero, o sea, ¿sabes? Sí, claro. O sea, es como algo imposible. Entonces, empecé a, a pensar en cosas que sí pudiera hacer, ¿no? Y algo que sí podía hacer y que a la vez era como parte del lenguaje del cine era la foto. Este, sí, era, para mí al principio, o el approach fue como entender uno de los principios del cine, ¿no? Para después hacer películas. Y después entendí, o en el proceso entendí, como la complejidad de la foto fija y de una sola imagen. Este, y que forma parte del lenguaje del cine, pero a la vez es un lenguaje independiente y con la misma profundidad y con la misma complejidad que, que el cine, ¿no? O sea, entendí que son, no es solo una herramienta del cine, es una, un lenguaje y un universo independiente y muy complejo. Y entonces, como comprendí como la simpleza de la foto, este, me atrapó. Y ya no quiero hacer otra cosa. Oye, Marco, ¿y cuál fue tu primer cámara? De niño tenía muchas cámaras. Este, tenía de las de 110, como una, creo que Kodakamee o una Korsig, se levantaba un flash y tenía, o sea, solo le das cuerda para pasar el film y disparabas, este, una de esas. Pero sí, o sea, o sea, sí, de niño tenía muchas cámaras. O sea, me regalaban cámaras, sí. Oye, ¿y cuál fue tu primer trabajo, Marco? Como desestables, ¿eh? No es que me regalan. Profesionales. Pero sí, este, mi primer trabajo, este... ¿Quién sabe? No me acuerdo. O tu primera imagen, ¿cuál fue? O sea, tu primera más bien fotografía. Que dijiste, guau, o sea, sí, la verdad es que sí me voy a dedicar a hacer esto porque sí me salen bien. Al principio no me salían bien, pero igual, o sea, igual me quería dedicar a esto. Entonces, igual lo seguía haciendo. Este, o sea, por ejemplo, ahorita como hablando de esas cámaras que tenía el niño, me acuerdo de una foto que por ahí debe estar como la impresión, el negativo, no digo que no. Este, pero en un viaje familiar estábamos en la playa y mi mamá estaba acabando de arreglar y yo quería tomar una foto y no, no, espérate porque espérame que me acabe de arreglar así y me hago, o sea, como por hacer la maldad, tomé la foto y después creo que por ahí está como una de las claves de lo que se trata la foto, ¿no? No es de esperar, no es de... Sí, es más intuitiva, es más de ese momento, ¿no? Y muchas veces tienes que jugar un poquito a eso, ¿no? Con las personas que estás trabajando, ¿no? A lo mejor buscar el camino, acantarte en el disparo, o saberlo esperar, o saberlo retrasar, ¿no? Como obtener la imagen que tú quieres, este... Para que la foto hable del sujeto que estás fotografiando y también del fotógrafo, ¿no? Oye, y para ti ahorita después de tantos años, ¿no? ¿Qué nos podrías decir para ti? ¿Qué es la fotografía? Uf, pues es todo un universo muy complejo y muy grande y muy rico y... Este... Pues de entrada para mí la fotografía es todo en la vida, o sea, todo lo que hago, todo lo que se me ha dado en la vida ha sido a través de la foto. O sea, la mayoría de las personas que agradezco tener en mi vida, de algún modo u otro, están relacionadas con la foto. Este... Vivo de hacer fotografía, ¿no? Pienso en todo el tiempo en generar imágenes, en crear imágenes, ¿no? Entonces, pues de partida, este... Pues es como el eje en realidad de mi vida, ¿no? Y este... Y de ahí, pues es un detonador, es un arma social, ¿no? Es una manera de decir algo, de hacer un comentario, de contar un chiste, ¿no? Tampoco tiene que ser como tan rígida o tan compleja, o sea, ¿no? También, o sea, puede ser, este... Una forma de acercarte a alguien, ¿no? O sea, si te interesa a alguien y lo quieres conocer, pues es muy fácil hablarle o escribirle y decirle, Oye, te hago una foto, ¿no? Este... O algo que no existe, ¿no? O una realidad que quisieras, este... Quisieras que sucediera o que quisieras, este, despertar, ¿no? La foto te ayuda a compartir eso, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la foto es todo eso. Exacto, ¿no? Cualquiera tiene buen ojo. O sea, muchos pueden decir, ay, yo me quiero dedicar a la fotografía, pero a algunos sí se le dan y a algunos no. Entonces, ¿tienes que tener buen ojo o cómo es esa parte? Pues sí, sí hay que tener buen ojo que no creo que sea algo, o sea, como una cualidad nata, ¿no? Creo que es algo que desarrollas si dibujas, si vas al cine, si vas al teatro, si eres una persona observadora, este, desarrollas con una calidad, este, o un gusto por lo estético particular, ¿no? Ahora, de ahí a que alguien que no tenga todas sus vivencias pueda ser un gran fotógrafo, yo que sí, ¿no? O sea, este... Si tienes algo que decir, si tienes una historia que contar, ¿no? Puedes ser un gran fotógrafo, ¿no? O sea, pienso... O sea, no sé por qué hoy como que el tema de la escritura lo traigo ahí muy clavado. Ajá. Este... Pero a lo mejor hay o han habido escritores que no son precisamente, este... Universitarios o las personas más leídas o con unas bases literarias muy sólidas, pero escriben como desde el corazón, escriben, este, desde una parte muy humana, muy, este... Una parte sin máscaras, ¿no? Y esa literatura te llega mucho más que la literatura de un profesor, ¿no? Este... Con maestrías y con doctorados en letras y con 70 años, este, practicándolo, ¿no? A lo mejor alguien que escribe mucho más neto, este, hace que te llegue más, ¿no? Entonces, la foto creo que es lo mismo. Puedes desarrollar, este, una cultura visual, este, y un bagaje cultural y un bagaje visual muy amplio y puedes ser mal fotógrafo, ¿no? O sea, podrías pensar en que no... O sea, generas una foto y que no tiene peros, ¿no? Visualmente es bonita, está en foco, este... La composición de color es agradable a la vista, ¿no? Y sin embargo es aburrida o es, este... Sí, es una foto que no va a trascender o que no le va a impactar absolutamente a nadie. A nadie, a nadie, a nadie, ¿no? Y puede haber alguien que con una cámara desechable o con su celular, ¿no? Que ahora es increíble lo bien que fotografían los celulares. Y si tienes algo que decir, si tienes algo que sientes, que te mueve, que dices, necesito tomar la foto, este, trasciende más, ¿no? Entonces, este, pues sí y no. Oye, Marco, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresando, platicamos de con quién y en dónde has trabajado? Ok, muy bien. Nos vamos a un corte y regresamos. Comunicación visual, cine, comunicación organizacional, mercadotecnia y análisis del consumidor, publicidad, animación, comunicación social, comunicación y gestión de la cultura y las artes. Profesores, alumnos y exalumnos te enseñarán a producir un programa de radio, a conceptualizar una fotografía y además podrás vivir la experiencia de filmar en un forro de cine. Pregunta por nuestras próximas fechas y ven a vivir la experiencia UC. Universidad de la Comunicación, creen tus ideas. Pues estamos de regreso del programa Marcas y Medios al Aire y seguimos platicando con Marco Markovic. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vamos en la entrevista? Muy bien, me gusta. Qué bueno. Queremos conocer un poco más de ti porque la verdad la gente que ve el programa, entre jóvenes y gente más grande, les encanta el saber cómo la trayectoria y todo el proceso que ha llevado cada uno de nuestros invitados. Me gustaría platicarles, Marco ha trabajado con diferentes clientes, voy a mencionar algunos, no todos, porque son muchísima gente con la que ha trabajado. Entonces ha trabajado con Cosmopolitan, Maxim, Mercedes Benz, para la revista Kien, para la revista Caras, para Levi's, InStyle. Marco, platicanos cómo ha sido, cómo fue el acercamiento con cada uno de estos clientes. Pues con cada uno ha sido muy diferente, en algunos casos he llegado a tocar la puerta o conocer a alguien que está dentro del medio, dentro de la marca y platicarles sobre mi trabajo y entender la marca y en algunos casos los clientes me han buscado porque conocen mi trabajo o ven alguna fotografía que les gustó de mí y me contactan y ahí empieza la relación, ¿no? Me platican qué traen en la cabeza, les platico qué me gustaría hacer y llegamos ahí a un punto medio entre los dos para generar imágenes. Ah, es lo que te quería preguntar, o sea, tú llegas con el cliente, ellos te dicen necesito esto y tú propones ya sea a quién vas a fotografiar, qué es lo que necesitan, la locación o cómo se hace. Hay todo tipo de escenarios, o sea, en un escenario ideal tú me platicas como cliente qué es lo que necesitas enseñar o vender, ya sea una tendencia, un artículo comercial y yo busco la manera de visualizarlo dentro de las cosas que a mí me gustan ver o de las cosas que a mí me gustan fotografiar, ¿no? Y puede ser que yo darme toda la propuesta y te diga necesitamos hablar con tal modelo, vamos a hablarle a tal maquillista, tal peinador y hacer como todo el equipo y pensar todos en conjunto con una idea en común y trabajar esa idea a fondo, donde todas las personas del equipo puedan proponer y puedan aportar como su creatividad a esa idea en común, sería lo ideal, ¿no? Y hay veces que son muy concretas de qué onda, tienes libre tal día, tenemos a tal persona, necesitamos verlo así, con esta ropa, en tal lugar y necesitamos que lo hagas ver de esta forma, ¿ok? Entonces, y ahí está en ti si te late o no te late, ¿no? Hay personas también que a lo mejor no te interesa ver o fotografiar o relacionarte y hay otras con las que sí, te prendes la idea y lo haces, ¿no? Entonces, este, pues sí. ¿Y dónde entra la parte del sello de Marco Marco? O sea, como me platicas, o sea, tú eliges qué fotografiar y ahí es donde entra tu propuesta o tu sello. Este, la manera en la que me involucro con cada fotografía, ¿no? Este, no, no creo que sea un tema como de iluminación, no es un tema, este, como de qué temas eliges particularmente para hacer cada foto, ¿no? Si no es como me aproximo a las personas a las que fotografío. Ok. Este, ¿no? Decisiones que puedes tomar, o sea, puedes, o sea, si te tengo que hacer un retrato a ti ahorita, ¿no? Puedo decidir hacerlo con el fondo del árbol de Navidad, con este letrero, ¿no? Y pues ahí simplemente entre dos fotógrafos habría, a lo mejor cada uno tuvo una decisión diferente. Y dentro de como un universo limitado que tienes a veces, que es tu locación, que es este, un fondo blanco, ¿no? De ahí creo que lo más importante es cómo tú te aproximas a esa persona, ¿no? De qué le platicas, qué le pides que haga, este, qué tanto te acercas, qué tanto haces que confíe en ti, ¿no? Qué tanto lo involucras, involucras al sujeto en tus ideas, ¿no? A pesar de que tenga, no sé, tu encargo puede ser, este, quiero un retrato tuyo, ¿no? Pero de ahí cómo decido yo retratarte y cómo decido yo hablar de ti, ¿no? Es como, sí, como si a un escritor nuevamente le encargas una reseña de una persona, ¿no? Puede aproximarse desde lo humano, puede aproximarse desde la parte física, ¿no? Puede hacer una combinación de las dos, ¿no? Y entonces, este, en la foto es lo mismo, ¿no? Puedes denotar detalles físicos, ¿no? Que están, este, que es como la primera capa de una imagen, es esa parte visual, ¿no? Que captura la parte física, ¿no? Y de ahí a través del lenguaje de lo fotográfico empieza a ver rasgos de la persona, ¿no? La mirada, este, cuántos años tiene, la expresión, qué trae puesto, ¿no? La moda es súper importante, ¿no? En un retrato, este, ya no, o sea, sin hablar de la fotografía de, o no, hablando también de la fotografía de moda, quien dice, no, es que es retratista, es que son fotos de moda, no, es que es lo mismo, ¿sabes? O sea, es el mismo approach con una modelo, no la puedes, no la puedes objetizar, ¿no? Porque se trata de una foto de moda y, o sea, tienes que darle como ese valor humano y dirigirla igual, ¿no? Y sacar de ella, este, una parte emocional, ¿no? Como al personaje, este, político, la celebridad, este, el escritor, no lo puedes retratar sin la moda, ¿no? Aunque estuviera desnudo, es un statement de moda, ¿no? O que habla sobre, sobre su vestir, ¿no? Aún estando desnudo, ¿no? Y eso que traes puesto, este, el vestido, las botas. Se me redijo. No, todo es parte del lenguaje, ¿no? Y todo está, este, todo está dentro de la fotografía, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas eso, no? Este, o decirle a una persona, este, quítate el reloj o te presto mi gorra, ¿sabes? Ahí es donde, sí, no sé si hablar de un sello, ¿no? Pero sí del cómo me gusta a mí hablar de una persona. ¿Y quiénes conforman tu equipo de trabajo? Cuando te vas a hacer una sesión de fotos, ¿eres tú y alguien más, o...? Sí, este, indispensable. La güera, que muchas personas la conocen, es una señora, este, increíble, que me echa la mano en todo. Este, siempre, siempre, siempre está ella. ¿Y cuál es la responsabilidad de la güera? Este, depende de la sesión. A veces, este, son muy sencillas que solo me está echando la mano de repente en traerme alguna cosa que haya dejado de equipo en el coche, en la bodega del equipo, lo que sea. Este, hay veces que está con los rebotes, me ayuda a montar las luces. Este, pues de todo. O sea, depende mucho de la sesión, ¿no? Y esas sesiones como más chiquitas, en sesiones más grandes, se arman equipos de trabajo, este, donde hay varios asistentes, asistentes digitales, este, productores. Y, pues, o sea, se vuelve, pues sí, equipos de trabajo, nada más de pura foto, como hasta de 20 personas, ¿no? Oye, Margo, yo sé que varía el tiempo de, pero ¿cuánto tiempo requieres para una fotografía? Yo sé que depende de lo que vas a hacer, pero más o menos como ¿cuánto te tardas? O sea, puedes tardarte. Rápido, ¿eh? O sea, no me tardo mucho. O sea, generalmente, si me dicen, este, con quién vamos a ir y qué vamos a hacer, este, pienso las posibilidades, ¿no? Pienso en el personaje, sé más o menos por dónde agarrarlos, este, si no los agarro por ahí, sé más o menos por dónde, o sea, qué puertas tocar para que me den la foto. Pero es rápido, ¿eh? No me gusta entretenerme como desgastando a las personas o haciéndolo mil veces, ¿no? O sea, creo que si tienes una idea clara de qué quieres hacer con esa persona, este, o qué imagen quieres llevar de esa persona, qué imagen le quieres enseñar a la gente a esas personas, este... Pues, vas a eso, ¿no? Y... Sí, porque a lo mejor, digo, hay fotógrafos que se tardan más tiempo, ¿no? O requieren a lo mejor un día completo, ¿no? A lo mejor tú dos horas, tres horas, ¿no? Sí, o menos. O sea, sí, no me gusta entretenerme. Rápido. Oye, Marco, este... Se desgasta la gente, ¿sabes? Dicen, ¿qué onda con este güey? O sea, ¿por qué lleva tanto aquí? ¿Qué tanto me ve? O sea, este... ¿Qué espera de mí, no? Y eso les empieza a generar inseguridad, el hecho de... Y se ve en la foto. O lo estoy haciendo mal yo, o, ¿sabes? Y luego te da hambre, te cansa, si estás en una locación al sol, pues imagínate. O sea, ¿sabes? Entonces, pues sí, vas a lo que vas. Oye, Marco, ¿alguna anécdota que nos puedas platicar de estos clientes que mencioné? Este... Es difícil, es fácil trabajar con ellos, bueno, no vamos a hablar de lo malo, nunca hablamos de lo malo, pero ¿alguna anécdota? Este, fácil, ¿eh? Con todo, o sea, no recuerdo ningún cliente, así que diga, o sea, cosas difíciles, ¿no? Qué pesado. Este, no, porque obviamente entre más complicado sea el encargo que te hacen o la responsabilidad que llevas, este, normalmente viene acompañado de un equipo, este, de producción más amplio, más capaz, ¿no? Entonces, es padre cuando es un equipo muy grande, pero todos están pensando como en un objetivo que es lograr esa imagen, este, se facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, pueden parecer, este, logísticas muy grandes, traslados de, que implican muchas personas, construir un set en la playa, este, hacer cosas que podrían parecer complejas, pero al final hay una persona en cada labor y se vuelve igual de sencillo que hacer un retrato en mi estudio, ¿no? Oye, Marco, aquí tengo unas fotos que, que, que vamos a mostrar a la gente, me gustaría que nos platicaras cada una de las fotos. Ok, este, es la de Carmen de Lorefiz, este, yo creo que ella es de los sujetos, de los personajes favoritos que me ha tocado retratar, este, La retraté en una suite, este, de su hotel, este, nos íbamos a ver muy temprano, no, no, no era muy temprano, como a las diez y media de la mañana, este, Este, como a las diez y media llegamos, este, como a las diez, ¿no? Porque es una persona, este, ya grande, ¿no? ¿No? Acabe de volar a la Ciudad de México un día antes, sabemos que estaba un poco cansada, este, entonces, pues, decimos llegar antes como para ser muy puntuales con ella, ¿no? Este, este, y al momento de llegar de repente, por un momento parecía que no se iba a hacer el retrato, ¿no? Lo cual sí era como muy decepcionante porque, pues, realmente quería retratarla, ¿no? A saber a esos personajes que me atraen, que me llaman, este, había trabajado con Pablo Picasso, con, este, con Avedon, ¿sabes? O sea, o sea, sí era como importante conocerla, hacerle una foto y de repente como después de una hora de estar esperando en el lobby, me decía, no, no se va a poder hacer la foto, ¿no? Entonces, este, fue como un momento muy desesperante, muy decepcionante, como los cinco minutos de repente bajaron y dijeron, no, sí, sí, o sea, la quiero hacer, perfecto, suban, pasen. Y, y yo subí con una mala idea de ella, ¿no? Como de diva o así de, no, no, no quería hacer la foto, al final accedió a hacer la foto, dije, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Y cuando entró a su habitación, este, increíble, nos había mandado a pedir, este, chocolates, nueces, frutas, este, nos recibió así con una energía increíble, con una actitud increíble. Este, nos habló como del gusto de estar vivos, este, me decía, eres muy joven, pero, y te van a tocar vivir cosas horribles en tu vida y cosas increíbles en tu vida, para bien y para mal, cosas que no te imaginas. Me dice, pero todo vale la pena vivirlo, este, todo, 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 este, y me llamó mucho la atención de ella que, que aprovechaba como cada oportunidad que tenía de hablar con alguien, fuera quien fuera, como de impactar y como de mandar ese mensaje en sus vidas, este, era muy claro como ella, sí, enfocaba como su energía y como de cierto modo el peso que ella tiene, con impactar positivamente la vida de las demás personas, ¿no? Y nos habla de, si conoces a una persona que vale la pena, este, que pienses igual que tú, que tenga metas en común, este, si es un tesoro, no sabes lo difícil que es encontrar ese tipo de personas en mi vida, ¿no? Entonces, este, nos presentó a su asistente, ¿no? Que llevan muchísimos años trabajando juntas, este, y cómo lograban objetivos en común, este, y al mismo tiempo así, no sé, cortaba uvas y nos daban así, cómetelas, este, ¿sabes? Como súper buena onda, este, este, totalmente, totalmente, y a la hora de hacer las fotos, increíble, ¿no? O sea, este, físicamente, ella estaba increíble, ¿no? La, la actitud para moverse, para mirar, este, la facilidad de, de dirigirla, ¿no? Cualquier microidea la agarraba y la transformaba en algo más grande, ¿no? Y de repente, Marco, este, se acomodó el pelo y voltearon unas flores blancas que había en su habitación y llegó y las, las movió y como que las acomodó. Y dijo, es que esto es la personalidad, si tú ves mi pelo y ves estas flores, se ven igual, no, si yo estuviera ahorita en mi cuarto, porque era como, había como un comedor, una sala y estaba su cuarto aparte, este, si entras ahorita a la suite, este, y yo estoy en mi cuarto, por estas flores, sabrías que es mío, porque ve estas flores blancas como su pelo, este, y como ella las había acomodado en ese momento, y entonces, este, sabrían que este es mi cuarto. Me dice, eso es la personalidad, ¿sabes? Es mío, increíble, y ahorita que lo pienso, qué tonto que no le tomé foto a las flores, este, entonces, increíble, y fue 20 minutos, 25 minutos, lo que estuvimos con ellas, de que entramos al cuarto, a que salimos del cuarto ya con las fotos, este, montar luces, platicar todo eso con ellas, se metió a arreglar por cinco minutos, y este, y sin embargo, retratos padres, conocer a una persona increíble, este, te platica de cosas increíbles, y, ¿sabes? Muy bien, muy rico. Oye, Marco, ¿esta foto? Esa foto estábamos siendo, este, una, un portafolio de moda para Style Kids, este, estábamos en Nueva York, y había como un estudio, que es donde se hizo esta foto, este, y la parte, o sea, en la calle, abajo del estudio, salíamos a hacer, este, a completar el portafolio, porque era un portafolio que combinaba fotos de estudio con fotos en la calle, y, de repente, este, estamos jugando con, con el niño que sale en la foto, y yo le pedía que hiciera cosas, o que interactuara con las personas en la calle, ¿no? En vez de que jugara conmigo, le pedía que interactuara con las personas en la calle, pero no salía en la foto, ¿no? Pero, era una manera de lograr que él hiciera lo que yo quisiera, este, sin imponerlo como contra la cámara, ¿no? Y, de repente, en una interacción que tuvo, él se empezó a morir de risa, y justo estaban al lado, estaba al lado de este anuncio, como de unos papás, como viendo justo hacia donde él estaba, y me pareció increíble, como, esas cosas que pasan en la foto que no esperas, y que ahí están, y de repente resultan en una buena imagen, ¿no? También hay como esas sorpresas, ¿no? Puede haber toda la planeación, pero de repente hay cosas que aparecen, no hay momentos que suceden, que aprovechas y te ayudan a contar la historia que querías contar, ¿no? Es muy padre cuando te sucede eso. Marco, ¿esta? Este, esa foto, igual en Nueva York, estamos haciendo unas fotos para la revista Fernanda, y habíamos salido a caminar a ver, este, a ver en dónde las podemos hacer, y justo como que me llamó mucho la atención la textura de esta imagen, la textura de esa pared, y, este, me encantó como los gráficos que tenía una chocolatería que había ahí afuera, entonces ya, este, empezamos a trabajar con ella, y la persona que estaba peinando, le trae como una pistolita de aire, le empezó a hacer que se movía el pelo, ¿no? Y era como una historia nostálgica de abrigos en otoño, este, ¿no? Y la modelo trabajó increíble, y esa me encanta por la textura, no sé, es una foto de las que no me gusta. En el marco. ¿Esta foto? Esas son parte del mismo portafolio anterior, este, esta es interesante, porque estamos en unas calles muy transitadas en Nueva York, y, por ejemplo, parte del proceso para contar la historia que tú quieres, es a lo mejor quitar o poner dos, tres cositas, aquí había, todo esto era lleno de personas caminando, había camiones cruzando, ¿no? Y se reconstruye toda esta parte de la calle, ¿no? Para contar la historia de esta persona a mitad de una gran ciudad, pero la gran ciudad desierta, ¿no? Entonces, también ahí como la postproducción entra en pro de contar una historia, ¿no? Y alterando una imagen, pero no siempre como, porque mucha gente piensa en la postproducción como, este, las adelgazas, las haces más jóvenes, les, no, no, no siempre es por ahí, ¿no? O sea, o, más bien, no debería ser por ahí, ¿no? O sea, este, la postproducción ayuda a contar la historia, no, no es para cambiar personas o alterarlas. Pero, ¿tú cuánto material entregas al final? O sea, ¿puedes sacar cuántas fotografías y cuánto material es el que entregas al cliente? Uf, varía mucho. Hay clientes que te piden un retrato, ¿no? Para, no sé, una colaboración entre un artista y una marca, y es un solo retrato y esa va a ser la imagen de toda esa colaboración. Este, hay campañas de publicidad en las que se hacen 20 fotos entregables al día, ¿no? Entonces, varía mucho, ¿no? Este, Marco, vamos a hacer un corte y regresamos para allá a despedirnos y te voy a hacer dos o tres preguntas para cerrar. Entonces, vamos a hacer un corte y regresamos. Laboratorio Visual Es el medio por el cual la coordinación de licenciatura en comunicación visual mantendrá contacto con los estudiantes y profesores referente a las actividades de la licenciatura. Y a su vez, es repositorio de convocatorias, información sobre cátedras extraordinarias, con cursos y bolsa de trabajo para nuestros estudiantes. No olvides darle like a la página para mantenerte al tanto de todas nuestras actividades. Pues estamos de regreso platicando muy a gusto con Marco. Este, Marco, nos quedamos. A mí me gustaría mucho que nos platicaras esa parte de la importancia de viajar. Y más, dedicándote a la fotografía. Este, pues sí, la importancia de viajar como personalmente es básico, ¿no? O sea, ir a nuevos lugares te lleva a nuevas personas y eso te lleva a nuevas ideas y a nuevas imágenes, ¿no? Y entonces regresas a donde estabas y regresas y ves las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y te va cambiando el viajar, ¿no? Y así como era una herramienta para conocer a una persona o la llave para conocer a una persona puede ser la foto, también es un boleto abierto a viajar, ¿no? Ir a donde quieras. Y a donde no quieres también, ¿no? De repente te hablan y te proponen ir a un lugar que nunca habías pensado, que nunca te hubieras imaginado. Y te lleva a muchos lugares la foto, que eso es muy padre. A mí me ha tocado conocer muchos lugares a los que no hubieras podido acceder, porque son lugares cerrados y a lo mejor a través de ciertas instituciones los abren para que suceda una foto, ¿no? O para que registres el lugar. Entonces te da la oportunidad de conocer lugares que muy poca gente conoce y te mantiene constantemente yendo a muchos lugares, aunque sí los conozca mucha gente. Oye, Mar, ya tengo esta duda. ¿Un fotógrafo gana bien? Digo, ahorita tú, ya mencionamos en dónde has trabajado, la verdad, que son revistas muy importantes y son como clientes muy importantes. Entonces, ¿ganan bien? Te lo pregunto porque aquí hay muchos jóvenes que a lo mejor se quieren dedicar a eso, y la idea es que conozcan un poquito más cómo se van a dedicar a hacer fotografía. O sea, definitivamente sí es una forma de vida que te permite vivir bien. Ahora conozco fotógrafos que les va increíble y conozco fotógrafos que están en la lucha diaria como semana tras semana o mes tras mes, sin implicar que uno sea mejor que otro. De repente hay clientes o hay ciertos estilos de fotografía que son mucho más redituables que otros. Pero al final, sea el tipo de fotografía que hagas, como negocio es muy noble y sí te permite vivir bien. O sea, como fotógrafo, como retocador, como asistente, realmente creo que es un medio que sí te permite llevar una buena calidad de vida. Creo que lo difícil es a lo mejor al principio, porque necesitas acreditar tu trabajo, necesitas conocer personas. Y es un medio en el que en muchas ocasiones tardan los pagos en salir. Sin embargo, una vez como que pasó el arranque, se convierte en un negocio muy noble. Oye, Marco, entonces, ¿cuáles dirías que tú como Marco son tus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización? O sea, yo sé que tu trabajo habla. Entonces, puedes llegar con un cliente y decir, bueno, ¿qué has hecho? Les puedes mostrar lo que has hecho. Entonces, ¿cómo te vas a conocer? ¿Cómo la gente te puede...? No sé. Hoy por hoy las redes sociales. Habio personas que les va increíble en redes sociales. Yo las uso poco, soy malón en ese tema. Pero con lo poco que las uso, alcanzas a enseñar parte de tu trabajo y parte de lo que eres. Y creo que eso funciona. Las nuevas generaciones las son mucho mejor. Entonces, tienen esa herramienta. Como mucho más, con un potencial mucho más grande de lo que yo la uso, ¿no? Y eso ha abierto las posibilidades a nuevas generaciones y a nuevos fotógrafos. Y también el medio se ha convertido en, o sea, el medio, el soporte fotográfico, y se ha convertido en algo mucho más fácil de acceder. Porque antes hacer una campaña te implicaba un dineral en equipo, ¿no? Y hoy por hoy, pues, no necesitas tener acceso a mucha lana para procesar tus imágenes. Si tienes una laptop, puedes procesarlas con una cámara muy sencilla. Puedes generar imágenes increíbles. Si quieres contactar a una persona que te gustaría fotografiar, no tienes que conocer a la persona indicada, ¿no? O sea, puedes agarrar tu Instagram, le escribes. Y con suerte, y te contesta, y le gusta tu idea, y lo vas a tener haciendo fotos, ¿no? Entonces, si piensas en cómo era la foto hace 10 años, que no es mucho, ¿no? Era muy cerrado, había muy pocos fotógrafos, había muy poco... O sea, eran como circuitos muy cerrados, y que necesitabas como ciertas cosas para poder acceder a ellos, ¿no? Y hoy por hoy no. O sea, hoy por hoy es muy fácil producir y publicar, ¿no? Porque también hay revistas abiertas a colaboraciones, a que tú mandes portafolios y te los publiquen, ¿no? Entonces, si tu material es bueno, puedes estar publicando la próxima semana, ¿no? Antes, si no conocías a un editor que te encargará algo y, ¿sabes? Claro. Entonces, es mucho más sencillo. Sí, está padre. Oye, ¿cuáles son tus redes, Marco? Este, mi Instagram es m-markovic. ¿Tienes página? Mi página es www.marcomarkovic.com Para que vean su trabajo, que es maravilloso. Aquí les vamos a mostrar un poco de él, pero para que lo sigan. Marco, la última pregunta. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? Este, tener una carrera larga. Me gustaría, o sea, tener 80 años y estar atrás de una cámara y seguir fotografiando como con ese gusto que tengo hoy, ¿no? O sea, me gustaría alimentarlo y seguir generando imágenes. Este, viajar haciendo fotos, este, seguir conociendo personas increíbles a través de la foto y fotografiándolos. Este, ese es el objetivo. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo y por platicarnos un poco de toda tu trayectoria. Gracias. Puedes estar aquí en el programa. Espero que nos acompañes en otras ocasiones, ¿no? Sí, claro que sí. Para que nos platiques de qué es lo que estás haciendo, que la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Que los jóvenes conozcan un poquito más de trabajo de las personas, en este caso tu trabajo. Te agradecemos mucho por estar aquí. ¿Algo que quieras agregar? No, nada más. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, para encontrar programas pasados, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Marcas y Medios al Aire. También pueden visitar la página de la Universidad de la Comunicación, www.uc.edu.mx. Y gracias. Nos vemos el próximo martes. Adiós. Para escuchar programas pasados, YouTube, Marcas y Medios al Aire. Facebook, Marcas y Medios al Aire. O visita la página de la Universidad de la Comunicación.